En realidad pues esto es una gestión realizada hace algunos meses atrás con la institución Senagua en la cual pues logramos que un tanquero de los seis que fueron designados en Manaví uno sea entregado para Puerto López en comodato a cinco años. Esto quiere decir que este tanquero pues va a ir pues justamente para la empresa de agua potable para poder llegar a los sectores que no podemos abastecer con el líquido vital y también va a prestar servicios en todo el cantón Puerto López con una tarifa módica en la cual estaremos indicando en los próximos días. Dinero, en los próximos días el carro estará ya como usted decía operativo para el servicio de las personas donde no se le puede llegar con la tubería de agua potable, ¿no? Sí, el carro pues una vez que ya se haya hecho las respectivas revisiones técnicas entrará en servicio, aspiramos la primera semana de diciembre para que pueda prestar el servicio en todo el cantón Puerto López. Estas gestiones que se han realizado también incluye la entrega de otros bienes que en los próximos días daremos a conocer, bien por Puerto López, bien por la empresa de agua en la cual pues se ha obtenido y se ha llegado a unos acuerdos con la ex junta de recursos para la obtención de una gallineta que estaba en los patios de la ex junta de recursos que por derecho y por ley le correspondía al cantón Puerto López. Hoy por hoy está prácticamente cristalizado todo el trámite administrativo solo nos falta la entrega formal de la maquinaria que será también en los próximos días y también será trasladada al cantón Puerto López porque así lo dice la ley y así hemos logrado cristalizar este proyecto desde hace dos años que no lo habíamos podido cristalizar. ¿Esto demuestra el nivel de cómo se viene trabajando en esta administración encabezada por usted en la empresa de agua? Hemos tratado de cumplir con lo que fuimos nosotros en su momento tuvimos el compromiso con un cantón, hoy por hoy será la ciudadanía quien determine en su momento cuál ha sido la gestión, si ha sido buena, mala y será ella misma la que lo vaya a calificar. Su eslogan de propuesta de trabajo es cambiando la historia de la empresa de agua, se está cumpliendo. Creemos y estamos convencidos que estamos cambiando la historia de Puerto López dejando un camino trazado para las futuras administraciones hoy por hoy la empresa de agua potable de Puerto López no es el patito feo de Manaví hoy por hoy Puerto López está entre uno de los cantones como empresa de agua potable entre los principales cantones de Manaví bien por Puerto López.